www.infobrisas.com Pronóstico del Tiempo Presenta El Señor del Tiempo, AMOF Las perspectivas para el día de mañana sábado anticipan desmejorando A partir del mediodía, a más tardar en horas de la tarde Comenzarían las primeras lloviznas, que luego se transformarían en lluvias No habrá cambios de temperatura a lo largo de prácticamente todo el día sábado Empezará con 10 u 11 grados y terminará el día con 12 o 14 grados Se espera que el viento del este alcance una intensidad de entre 20 y 30 km por hora como máximo Y antes del anochecer, a partir de la tarde, como mucho, comenzarán las primeras precipitaciones Primero en forma de lloviznas, luego en forma de lluvias Las perspectivas para el día domingo anticipan tiempo inestable, ventoso Y por algunas horas también lluvioso Atención con el domingo por la probabilidad de que haya un importante acumulado de lluvia En el partido de General Pueyrredón El viento del este va a cambiar al noreste Entre 20 y 30 km por hora Se esperan precipitaciones en forma de lluvias, lloviznas, chaparrones Y asociado a esto, no se descarta la presencia de tormentas eléctricas La visibilidad va a estar reducida Y la temperatura máxima, como el sábado Estará con un piso de 12 y un techo de 14 grados Recuerden, esta situación se mantiene para el día lunes Al lunes se le va a sumar un importante cambio En la intensidad y en la dirección del viento Que se va a transformar en viento fuerte del sudoeste Esto estará alterando con una importancia